Cama vacía Cuarto de su lado La heladera me llama a gritos Y todo el piso está embarrado Y el abismo del compositor Se siente raro Madrugadas como un esclavo Mirando el reloj Sé que algunas riñas Me marcarán el paso de los años Y la madrugada Y la madrugada Ya no voy a donde debo Enloquece mi corazón Algunos tragos y se va el día Con la esperanza y lo que eso significa Ya no voy a donde debo Envejece mi corazón Un par de acordes y se va la vida Un tanto seria Y sin sonrisa Dulce y deliciosa Conocí la perfección Despierto hecho agua No te preocupes nena Que en un rato se me pasa Cáncer de películas Tiene su lugar En el bar de la calle Moreno Ya no voy a donde debo Enloquece mi corazón Algunos tragos y se va el día Con la esperanza y lo que eso significa Ya no voy a donde debo Envejece mi corazón Un par de acordes y se va la vida Un tanto necia Y sin sonrisa Ya no voy a donde debo Ya no voy a donde debo Gracias por ver el video